Hola chicos, bienvenidos al canal Bienvenidos a mi trayectoria en MXGP 2020 Muy pronto llegará Monster Airy Supercross 4 al canal Pero seguimos con esta trayectoria y hoy nos toca correr en Rusia en MXGP Y es que, bueno, está tremendo el campeonato, estamos liderándolo Pero tenemos que seguir ahí arriba para terminar MX2 siendo campeones Y como no, pasar a la categoría reina a lo grande Eso es lo que tengo en mente y no es fácil No es fácil porque hoy carremos en Rusia Bueno chicos, pues ya estamos en Rusia y vamos a disputar Después de haber estado haciendo los entrenamientos Vamos a hacer primero la carrera clasificatoria Recordar que lo que consigamos, el puesto que consigamos en la carrera clasificatoria Nos dará el orden de salida en la carrera 1 Y atención porque llueve, llueve, hay barro y esto complica muchísimo, muchísimo a la carrera Todo preparado chicos, va a empezar la primera carrera clasificatoria Veremos luego la carrera 1 y la carrera 2, el fin de semana al completo Así que chicos, preparados que comenzamos Ojo a la lluvia ¡Que bajen las barreras! ¡Vamos! ¡Buena salida! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buena salida! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado con el barro! ¡Fijaros el charco, barro, todo lo que hay! ¡Madre mía! Como se mueve la moto Complicadísimo de mantener el nivel Vamos, 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 vamos Cuidado, eh Cuidado que está el terreno muy, muy complicado Muchísimas motos aquí en el circuito Zona muy rápida ¡Wow, wow, wow! ¡Madre mía chicos! ¡Madre mía! ¡Madre mía la que estoy liando! ¡Madre mía la que estoy liando! Estamos ahí entre los cuatro primeros Circuito espectacular Este circuito de Rusia es espectacular Lo que pasa es que varía mucho de llover charcos Esto varía tremendo, eh Fijaros como cuesta trabajo hasta ver Con todas las gotas En esta curva rápida En esta curva rápida A ver si podemos colarnos Y nos ponemos segundos Menudo adelantamiento Y estamos detrás de Olsen Venga chicos, vamos, vamos Estamos corriendo bien Hemos empezado bien A pesar de no haber hecho el hold shot Hemos empezado remontando puestos Esta es la zona que menos me gusta Con muchas subidas Y bajadas Ahora viene, cuidado con esta curva cerrada Ahí me he ido por fuera Fijaros que si la coges por el interior bien Ganas distancia Pero si la coges ahí, como he hecho yo Ni por dentro ni por fuera Pierdes tiempo Bueno, vale, mucho Fijaros que ha habido muchos adelantamientos Cuidado, cuidado, cuidado Que pierdo el control de la moto Ha habido muchos adelantamientos Hemos estado ahí subiendo Bajando puestos Y es que promete muchísimo esta carrera Aquí en Rusia Con esta lluvia Este barro Promete muchísimas emociones Estamos terceros Y hay que seguir sumando puntos En el campeonato Y para ello tenemos que salir Lo más arriba posible En la carrera número uno Así que tenemos que hacer Una carrera clasificatoria Por lo menos aceptable ¿No? Yo aceptable lo veo Entre los cinco o seis primeros No es recomendable Salir mucho más atrás Porque si no Ya te cuesta mucho Hacer un hold shot O salir en las primeras posiciones Durante la carrera Venga chicos Vamos, vamos, vamos Estamos en el segundo puesto Una fantástica posición Para salir en la carrera No me digas No me digas Pirelli Me como el cartelito de Pirelli Y ahora la moto no se gira Bueno, 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 bueno Nos colocamos quintos Se acaba el tiempo Ahora cuando pasemos por meta Vamos a hacer Bueno, nos va a quedar Pues dos vueltas todavía Dos vueltas Pero lo bien que íbamos Con lo bien que íbamos Y ahí en esa curva Muy cerrada La moto me ha girado de más Y hemos No hemos comido el cartel Venga, vamos Vamos a ver Si podemos remontar Algún puesto Que todavía quedan Dos vueltas Para el final De esta carrera clasificatoria Y que está siendo Muy, muy competida Con muchísimos adelantamientos Y es que en el primer tramo Somos tremendamente rápidos Pero no podemos cometer errores Si no Penalizamos muchísimo Bueno, fijaros Como tenemos ahí A dos pilotos Estamos cuartos Y podríamos ser Segundos, eh Podríamos ser segundos Ya primero Está muy lejos El primero está Tremendamente lejos Pero segundo Si podríamos conseguirlo Otra vez Aquí la curva Es muy cerrada Y me meto Hacia adentro La moto Me mete hacia adentro Y eso hace Que me meta Hacia el cartel Bueno, pues fijaros Sextos Bueno, estamos ahí Peleando con el quinto Ahora estamos quintos Quinto, eh Madre mía Qué carrera, eh Bueno, bueno El fin de semana Que vamos a tener por delante Recordar que esta carrera No es puntuable Esto únicamente Esta carrera Únicamente decide El puesto de salida Pero todavía no vale Para los puntos del campeonato Pero obviamente es importante Para conseguir un buen puesto Por ahora el quinto No está mal Pero deberíamos hacer algo mejor Si queremos salir En los... Uy, qué poquito ha faltado ahí Qué poquito ha faltado ahí Es que la lluvia La moto Se complica muchísimo todo Venga chicos Vamos, vamos Estamos quintos Y estamos a punto De terminar ya Esta primera carrera La clasificatoria Menudo adelantamiento Para ponernos cuartos Si tenemos a Vito en delante A ver si podemos colocarnos Terceros Antes de que termine Esta Uy, ahí he recortado demasiado He estado a punto De ser reubicado Por haber recortado Demasiado trayecto Menos mal Que no me han reubicado Si no hubiéramos perdido Por lo menos el puesto El quinto El cuarto puesto seguro Bien, bien, bien Cuidado ahí Cuidado ahí Intentando Bueno, me diría A patadas A patadas Ahí en la curva Hemos estado Con nuestro rival Y ahora sí Ahora sí Lo conseguimos adelantar Y nos colocamos Terceros en esta Primera carrera Clasificatoria Venga, vamos Vamos Que no queda mucho Chicos Vámonos Que no queda mucho Para terminar Esta última vuelta De esta carrera Clasificatoria Del gran premio De Rusia Bueno, bueno, bueno Chicos Fijaros que cerca Tenemos nuestros rivales Tenemos a dos motos Una muy, muy cerca Y la otra Un poco más de atrás Venga, venga, venga Que ya quedan pocas curvas Queda una última curva Queda ahí la última curva Para poder ser Estar en el podio Ahí está Al final Se acabó Chicos Fantástico Resultado En carrera En carrera Clasificatoria Y bueno Muy contento Con el tercer puesto Vamos a salir En la parte alta Lo cual nos va a dar Posibilidad de hacer Hold shot Pero ya sabéis Que viendo la lluvia Viendo el tema De la lluvia La cosa cambia Mucho con respecto Cuando está seca la pista El circuito mojado Es mucho más difícil Y no puedes hacer Lo mismo en mojado Que en seco Bueno, pues ya estamos Ahora sí Ahora sí Salimos en el tercer lugar Ponemos en la moto ahí Muy al interior Y vamos a ofrecer La primera carrera La carrera número uno De este gran premio de Rusia Ahora sí es puntuable Y ojo con la lluvia Ojo con la lluvia O bien en seco No sé lo que nos tocará Pero si es en lluvia Hay que estar Muy, muy atento ¡Que bajen las barreras! ¡Vamos! Muy buena salida Y parece que no llueve Me da sensación De que no llueve Fijaros como no hay Madre mía Madre mía ¡Qué movimiento en la salida! Para conseguir el short shot Espectacular Como lo hemos recortado Por el interior Menuda mani obra Y nos colocamos líderes En la carrera Y ojo que ahora no llueve Ahora tenemos Bueno, hemos estado entrenando Todos los entrenamientos Y la carrera clasificatoria En lluvia Lluvia con barro Charcos Y ahora en seco Esto, bueno Nos va a permitir ir Un poco más rápido Apurar un poco más Pero está claro Que va a cambiar Las condiciones de la pista Y bueno Pues habrá que ver En qué nos afecta Por ahora estamos lanzados Hemos empezado Tremendamente bien En el primer puesto Y recordar Que esto sí ya es Puntual para el campeonato Esto ya sí Nos vale para el campeonato Aunque tengo que acostumbrarme Un poco al circuito En seco Porque prácticamente He estado entrenando Y jugando Solamente en mojado Y ahora en seco Pues cambia un poco Sobre todo cuando pasen Las vueltas Cuando el circuito Se ponga más trabajoso Venga, vamos, vamos Ahí con precaución Procurando dar bien la curva Evitando cometer errores Que es muchas veces Lo que más penaliza Uy, 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 uy Los carteles Me he salvado De milagro De chocar contra los carteles Venga, chicos Vamos, no me digas No me digas Que se me ha colado Ahí el francés Por el interior Venga, vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Tenemos que seguir Tenemos que seguir Se me ha colado Ahí por el interior Ahí ha tenido Hemos dejado Una puerta abierta Y no lo ha No ha perdido La oportunidad Fijaros que Este salto No lo hacíamos No me digas Tío, GoPro El cartelito de GoPro No lo hemos comido enterito Y es que cuando voy primero Mantengo la tranquilidad En cuanto me empiezan a adelantar Te ponen nervioso Y entonces ya la lías Venga, chicos Vamos terceros Vamos terceros Estamos en la primera carrera Carrera puntuable ya Para el gran premio de Rusia Y para el campeonato Ahora vaya adelantamiento Chicos En el aire Recuperamos el segundo puesto Y vamos a por el primero A por el francés Bueno, no va a ser fácil Tiene un gran ritmo Pero si no cometemos errores Podemos conseguirlo No me digas Otra vez me han reubicado Me he pegado demasiado Al cartel Y me han reubicado Yo creo que ahí Podría haber mantenido El equilibrio Bueno Volvemos a hacer terceros Watson De nuevo Se coloca segundos Y bueno Pues esta primera Parte de la carrera Está complicada Fijaros que Hay mucha alternancia Y lo que sí está Provocando Es que Olsen Nos ha adelantado Y sobre todo Que el primero Se esté escapando Ya casi definitivamente Bueno Es que Es que la carrera en seco Cambia Cambia muchísimo Puedes apurar un poco más En las curvas Y yo venía de conducir En mojado En lluvia Y claro Ahí hay que levantar un poco El acelerador Y ahora si lo levantas Pierdes tiempo Venga Vale, vale Vamos a por Watson Ahí si puedo Le meto la moto Ahí frenándolo Pero todavía no lo hemos superado Se agotó el tiempo Chicos Y vamos a afrontar Cuando pasemos por meta Las dos últimas vueltas De esta primera carrera Madre mía Cómo viene por detrás Cómo viene por detrás Bien, 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 bien Perfectamente el salto Fantástico A ver si evitamos los carteres Y estamos ahí delante de Watson Recordar que cuando pasemos por meta Quedarán las dos últimas vueltas Vamos, vamos, vamos Dos últimas vueltas Para nosotros Y a ver si podemos adelantar a Watson Y colocarnos de nuevo segundos Ojo que Renault El francés Ha tenido que cometer algún error Porque está ahora más cerca Podemos incluso colocarnos primeros Menuda remontada que estamos haciendo Poco a poco nos vamos acostumbrando más Al trazado seco A ver ahora por el interior Ahí, perfecto Recortando por el interior Y colocándonos de nuevo En la primera posición de carrera Menuda carrera número uno Estamos haciendo aquí en Rusia Venga, vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos que hay que intentar aguantar El primer puesto Se nota muchísimo El control de la moto De lluvia a seco Es muy diferente Sobre todo a la hora De derrapar en curva A la hora de salir De estático, ¿no? Cuesta mucho más en barro Y claro, hay que llegar Hay que estar acostumbrado Al control, ¿no? Y eso se nota muchísimo Bueno, bueno Me han recortado Me han reubicado Intentaba recortar ahí Por el interior Pero me he pasado Y fijaros que me ha hecho perder Me he puesto cuarto, ¿eh? Estaba primero Y me he puesto cuarto Y quedan solamente Dos vueltas Esta Terminar esta Y la última Madre mía Mira, chicos Estamos en la última vuelta Estamos cuartos Y no hay manera de remontar Ahora no fallan No fallan nuestros rivales A ver si podemos Recortar y conseguir Algún puesto Venga, vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos No, no, no No te abras No, no me digas, tío No me digas No me digas Bueno, me adelanta Pero se cae también Madre mía Cómo está la carrera Estamos quintos Muchísimas caídas Aquí en Rusia Un circuito complicado Un circuito Muy difícil Y sobre todo Por ese cambio climático Que nos ha provocado Pues tener Más complicaciones A la hora de controlar la moto Y estamos al final, chicos Va a ser el final de la carrera Se acabó Quinto puesto Bueno, no está mal Para ser la primera carrera Pero teníamos mejor ritmo En lluvia Teníamos mejor ritmo En lluvia Pero hemos cometido Muchos errores No, también la máquina Ha sido una carrera De errores de todos No, muchas caídas Y bueno Está divertido de ver Para vosotros Pero yo he sufrido muchísimo Porque he ido primero Segundo Y al final quinto ¿Qué vamos a hacer? Bueno, chicos Estamos en Rusia todavía Porque nos queda La segunda carrera Y va a ser en lluvia Ojito que la carrera 2 Puntuable para el campeonato Va a ser en lluvia Con barro Con todo O sea que preparados Que tiene muy buena pinta Y podemos hacer hoy Una gran carrera En lluvia Íbamos mejor Porque he practicado más Así que a ver si podemos hacer Una mejor segunda carrera Que bajen las barreras Vamos Bueno, hemos salido todos Muy, muy emparejados Fijaros como llueve El barro vuelve al circuito Qué cambio, qué cambio Fijaros, de nuevo el francés primero Pero nos colocamos nosotros Primeros en la carrera Bueno, hemos empezado bien Hemos empezado colocándonos En el primer puesto Que no está nada mal Y bueno Ahora vuelve la lluvia Vuelve el barro Vuelven las complicaciones Pero ya las teníamos aprendidas Así que a ver si puedo sacar partido Que esta segunda carrera Es en mojado Y tenemos algo más de práctica En este Con estas condiciones ¿No? En seco La verdad Íbamos rápidos Pero al no tener Ese tacto controlado Cometimos algún que otro error Y nos costó al final El quinto puesto A ver si podemos Darlo todo ahora Y podemos mejorar Ese quinto puesto Y sobre todo Tener un final De gran premio Y quedar ahí En los tres primeros Que es el objetivo Habitual aquí Cuando corremos En MXGP Venga chicos Vamos a por todas Que estamos en una Muy buena posición Para conseguir algo grande En esta segunda carrera Bueno pues ya se acabó El tiempo chicos Y estamos a falta De las dos últimas vueltas Seguimos liderando La carrera Una gran constancia Sin cometer errores Pero es complicado Fijaros que conforme Pasan las No me digas Pero tío Fijaros que me he salido aquí ¿Por qué me reubicas Tan atrás? No lo entiendo La verdad Llevábamos Casi tres vueltas Impecables Última vuelta Para nosotros Y llevamos Tres vueltas Impecables Y hemos recortado Un poco por la curva Y me han reubicado Bastante más atrás Eso ha hecho Que me adelanten Rápidamente Mis dos perseguidores Que estaban Tremendamente cerca Menos mal Que ya ha sido Al final el error Pero Olsen Se ha colocado segundo Y seguro que el francés Es el que está primero Bueno vamos a terminar La carrera chicos No queda tiempo Para mucho más Y es increíble Que con todos los errores Que he cometido En la primera carrera Quede quinto Y con un solo error En esta segunda carrera Vaya a quedar tercero O sea No me lo creo No me lo creo No me lo creo Y fijaros Venga vamos Vamos chicos Vamos 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 Hay que terminar Hay que terminar Terceros Ahí tenemos Tenemos distancia Tenemos distancia Por detrás Pero también distancia Por delante Pero bueno Siempre se puede caer alguno Y podemos adelantarlo Fijaros que los dos Están tremendamente cerca Y estamos terminando La última vuelta Del fin de semana No está haciendo Un fin de semana Muy bueno Que digamos Un circuito complicado Un circuito con muchas caídas Muchas reubicaciones Son circuitos Con curvas muy cerradas Y además la lluvia No ha favorecido Nada al trazado Y sobre todo El cambio climático No lo mismo hacer La carrera clasificatoria En lluvia Que da el tercero Luego la carrera en seco Que da el quinto Y luego Vuelta a la carrera en lluvia Eso al final Te cuesta Te cuesta Sobre todo Para mantener La regularidad Durante la vuelta Y durante la carrera Venga chicos Estamos a punto De terminar Un tercer puesto No es malo No es malo Y el campeonato Seguiríamos Manteniendo El liderato En el campeonato Que es lo importante Olsen ha ganado Me alegro Me alegro que gane Olsen En vez de Renault Ahí está final Se acabó chicos Se acabó la carrera Conseguimos un tercer puesto En la segunda carrera Puntual para el campeonato Y Watson segundo Bueno fijaros Ahora el francés Ha quedado séptimo Esto es lo que me gusta Del MXGP Que aquí van las carreras O sea Todos pueden ganar Y todos pueden quedar Séptimo Octavo Depende cuando te caigas De como salgas Y fijaros como Cuarto Cuarto pero muy cerca Muy cerca del tercero Que es el francés Bueno ha habido Yo creo que ha habido puntos Ahí Muy repartidos Creo que el quinto puesto Nos penalizó demasiado Pero bueno Cuarto puesto En Rusia Y vamos a ver ahora Como va la clasificación Porque llevábamos 30 puntos de ventaja Después del gran premio De Argentina Y ahora Llevamos 35 puntos De ventaja O sea Quedamos Cuartos en el gran premio Pero aumentamos Nuestra diferencia En el campeonato Y eso es Lo tremendamente importante Para ser campeones De MX2 Y entrar por la puerta grande A la máxima categoría MXGP Chicos Como no Dejad vuestro like Para apoyar la serie Y el canal Suscribiros Para no perderos ningún vídeo Y echad un rato De lujo con vosotros La verdad que paso Un ratito que tengo libre Para jugar este juego Lo paso en grande Y chicos Como siempre Gracias por estar ahí Gracias por apoyar la serie Y el canal Y sois bienvenidos siempre A mis series Y a mi canal Especial comentario Para los miembros del canal Gracias por vuestro apoyo Nos vemos en el siguiente vídeo Con más MXGP Chao